Has andado cuando te vení, cuando te besó Siento andado porque estás aquí como eres pero yo Yo brindaré suavemente un beso en mi voz para darte el amor Y entre mis labios nacerán poemas que serán un señuelo Para reír, para llorar, para confesar en silencio Que lo eres tú para mí Eres aire que enreda mi nombre Que has de mi vida De venir donde seas tú El paisaje Y déjame venir allí Se ha ido en tu piel Que no te importe Porque eres tú Para mí Aguantos Amor Estás a mi lado Porque un día sí Así lo quiso Te siento a mi lado Porque yo sin ti Que sería yo Y hoy dibujaré suavemente un beso en mi voz Para darte el amor Así me reír, hazme llorar, hazme confesar en silencio Señor Que lo eres tú para mí Que lo eres tú para mí Eres aire que enreda mi nombre Haz de mi vida De venir donde seas tú El paisaje El paisaje Y déjame vivir allí Si han ido en tu piel Que no te importe Porque eres todo Para mí Aguantos Amor Y tú Estás a mi lado Cuando quiero sol Cuando quiero sol O O O O O O O O O Porque eres todo Para mí ¡Gracias!